¿Quieres consultarle algo concreto a tus alumnos? ¿Es breve y un cuestionario de Google Forms te parece excesivo? Pues tenemos una opción en Google Classroom que os vamos a compartir y os vamos a enseñar a continuación. Bueno, si lo que queremos no es crear un cuestionario, pero si hacer una pequeña consulta a nuestros alumnos, dentro del trabajo de clase no vamos a usar en esta ocasión la tarea de cuestionario, pero sí tenemos una siguiente opción que es pregunta y que sirve precisamente para eso, para lanzar una sola pregunta. Una sola pregunta que podemos formular en el título. Por ejemplo, vamos a formular esta pregunta. ¿Qué tipo de mezcla es la combinación de dos o más elementos sustancias inidentificables dentro de la solución? Si queremos, le damos una instrucción, una aclaración. Vamos a ponerle esta característica que seguro que le sirve para identificarlo. Y ahora tenemos dos opciones. O bien una respuesta corta, al alumnado le saldrá un pequeño hueco donde escribir. O si queremos, una elección múltiple, el tradicional cuestionario tipo 3. Entonces aquí le podemos poner como opciones heterogénea, blanca, homogénea y verde. Luego simplemente lanzamos, configuramos el panel de la derecha como siempre, para esta clase o para más de una, para todos los alumnos de la clase o solo para aquellos que dejemos marcados. Si va a tener una puntuación de 0 a 10 o si queremos que no se califique, pongamos que tiene puntuación. Si va a tener una fecha de entrega límite, la ponemos, con su hora si la tuviera. Si no, pues la dejamos en blanco. ¿Y en qué tema va a estar? Va a estar en el tema, tema de prueba. Si dejamos habilitado esto, cuando consulten los alumnos van a ver el resumen de cómo va respondiendo la clase. ¿De acuerdo? Bueno, es una opción que podemos dejarle. Igual que siempre, podemos marcar la opción preguntar y la lanzar allá o podemos programar o incluso guardarla como borrador para terminarla más tarde. En este caso le voy a dar a preguntar para que veáis directamente cómo nos genera la pregunta. Aquí la tenemos en el trabajo de clase. El alumnado irá respondiendo aquí y nosotros veremos rápidamente aquí cuántos os lo han presentado y por dónde van cada una de las respuestas. Luego ya podemos entrar y ver qué ha contestado cada uno de ellos. Pero rápidamente tenemos aquí un resumen de lo que le hemos preguntado. Puede servir para consultar un contenido o para hacer una pregunta abierta que nos sirva para ver un poco qué opina nuestro alumnado sobre cualquier cosa que estemos desarrollando en el aula. Un consejo sobre las preguntas. Podéis usarlas para lo que queráis. Os da mucho juego. Pero en unidades didácticas o en proyectos que sean un poquito largos en el tiempo, a mí me gusta aprovecharlas para mantener ese contacto con el alumnado y a mitad del proyecto o en fases intermedias ir relanzándolo y ir motivando al alumnado para que continúe con el desarrollo del mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!